¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a la edición del Panorama de Noticias de Canal 8. Por eso vamos a comenzar nuestra tarea informativa como cada jornada para ponernos al tanto de la actualidad y de la información de lo más importante y lo más destacado ocurrido en la ciudad, en la región y en la provincia. Bueno, seguimos con la medida de fuerza de los empleados municipales a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por ver si se pueden reunir los dineros suficientes para poder afrontar el pago total de los haberes. Más allá de esto, hubo varios movimientos durante el transcurso de esta mañana que ya los vamos a estar reflejando para todos ustedes y que pueden llegar a concluir en el día de mañana, reitero, con el levantamiento de la medida de fuerza. Por otro lado, vamos a estar haciendo una comparación en nuestro encuentro de noticias con lo que ocurre en Venado Tuerto. A comienzos de esta semana se iba a plantear también una medida de fuerza en Venado Tuerto y se levantó esa medida de fuerza, no se llevó a cabo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque la situación era muy complicada, casi igual que la de la ciudad de Rufino, con un intendente que pagaba en distintas etapas, en varias semanas, en varias veces, durante el mes. Y bueno, los empleados de Venado Tuerto se sintieron afectados y como consecuencia de eso habían decidido un paro de 24 horas el día lunes, que no se concretó. Bueno, ahora ustedes van a conocer en palabra del titular de la Asociación de Trabajadores Municipales de Venado Tuerto por qué se levantó. Y para un poco hacer un parangón o una especie de paralelismo entre cómo acciona un sindicato y cómo acciona otro sindicato ante la misma situación. Ante la misma situación, porque es el pago de los haberes, nada más, no es otra cosa. Vamos a hablar del millón doscientos mil pesos que llegó a la ciudad de Rufino para varias cosas. En un rato se lo vamos a estar contando. Mañana va a estar en Rufino el ministro de Aguas y Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe, Antonio Ciancio. De eso vamos a estar hablando, por supuesto. Nuevamente, las chicas de la Sin Techo volvieron a la carga, en este caso aquellas que recibieron terrenos, pero no viviendas. Y vamos a estar con toda esa información. Todo esto y algunos temas más vamos a estar desarrollando en el transcurso del programa. Y además le vamos a contar cómo va a estar el tiempo, que es mucho más importante que cualquier otra cosa. Porque del tiempo depende de que uno salga con ganas a trabajar, de que uno no se enferme. Bueno, de un montón de cosas depende de cómo esté el clima. Por eso es tan importante. Así que le decimos que por esta hora la temperatura está en los 14 grados y va descendiendo lentamente. 15% la humedad, la presión 1000.7 topascales. Una jornada con cielo brillante, despejado totalmente durante toda la jornada. Y con temperaturas que están en estos valores. 4, 6 de mínima a las 6 y 53 de la mañana. Y 18 grados nueve décimas a las 15 y 32 minutos. Con una jornada de retero muy agradable. No hacía mucho calor, pero tampoco hacía frío. Está bastante bien. 4, 6 retero la mínima. Ahí estamos. Y 18, 9 la máxima. Con posibilidades que para las próximas horas tengamos ascenso de la temperatura. Ahora sí, vamos al pronóstico. Para las próximas horas, nubes dispersas con viento del sector sur oeste-este. Mañana despejado, buen tiempo con nubes dispersas. Muy baja la temperatura mínima. Y la máxima se va a notar, aunque no es tan alta. Se va a notar porque vamos a tener un poquito más de frío que en la jornada de hoy. 3 de mínima, 18 de máxima. Y después el viernes sí. Ahí empieza a subir la temperatura. 5 de mínima, 20 de máxima. Con tiempo bueno y nubosidad variable. La farmacia de turno. Hoy hasta mañana a las 8 de la mañana. La farmacia Belén, ubicada en Cobo y Rivadavia. Vamos al desarrollo de las noticias. Hoy a la mañana, 8 y 45 de la mañana, el intendente Roberto Gustavo Deza llegó acompañado al consejo deliberante del secretario de Hacienda, el jefe de gabinete, y estuvieron presentes los concejales que obviamente se encontraban en ese momento en el consejo deliberante, que era la concejal Menguín, el concejal Viasolo, el concejal Teicido y el presidente del consejo deliberante, Jerónimo Solimán. No estuvo presente el concejal Abel Natalio Latanzi porque está con una situación de carácter familiar que inclusive le va a impedir estar mañana en la sesión ordinaria del consejo deliberante. Un problema de salud bastante complicado de su madre y de su suegro. Así que en esa situación se encuentra. La concejal Patricia Mónica Pereira se encuentra con una licencia, que está a la mitad de la licencia en estos momentos, y por lo tanto entonces ninguno de los dos concejales del PRO se encontraba en presente. La idea del presidente del consejo deliberante era reunirse mucho más temprano, pero bueno, así fue. Arrancaron a las 8.45 con alguna demora porque, bueno, estaba el periodismo, fotografía, filmación y todo lo demás. El motivo, ir con un pedido extraordinario en principio y después con los proyectos de ordenanza para mover fondos de una cuenta a otra, es decir, de cuentas que no se pueden tocar si no tienen la autorización del consejo, a la cuenta suelta. Bueno, ¿qué es lo que le pidió el intendente Roberto Gustavo de Esa a los concejales? Lo escuchamos en la palabra de Jerónimo Solimán. Sí, Rubén, debido a la crisis financiera que tiene el municipio y que es de dominio público, en el cual los empleados no han cobrado su salario en su totalidad, y con justicia demandan el cobro de los mismos porque es la obligación del municipio pagarles en término. Bueno, el Ejecutivo mandó dos proyectos porque faltarían 1.200.000 pesos, se acuerda que faltaba 1.900.000. Ahora se ha conseguido algún dinero más y pide la utilización del fondo de horas menores, que es de la provincia, por 700.000 pesos más 500.000 pesos del fondo de vivienda, que hay en el FOMUVE, lo que totaliza el 1.200.000 pesos que le comenté, con obligación de devolución en un plazo de 60 días corridos. Bien, eso lo van a tratar ahora en comisión y mañana en la sesión. Exacto, entra por sesión ordinaria, el intendente quería pedir sesión extraordinaria, pero estamos por sesión de mañana, falta únicamente coordinar el tema de la grabación, porque el personal municipal está de paro, y tenemos necesidad de que la sesión se grabe, porque es un documento público, es muy importante, a los efectos de dejar constancia en el papel luego de lo que se trató en la sesión. Muy bien, bueno, muy bien, esperaremos hasta mañana. Sí, cada blog lo analizará, el concejal de la Tansi está con problemas de salud de su madre, no tuvo presente. Pero hay quórum igualmente. Sí, sí, somos cuatro. Bien, y a raíz de esto, entonces, mañana a las 8 y media de la mañana, en un horario absolutamente fuera de lo normal, en lo que son las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, se va a sesionar en virtud de lo siguiente. Si bien no va a haber extraordinaria, porque todos pensábamos que hoy iba a haber una extraordinaria, los concejales, que creo que están demostrando poco interés en aprobarle esto al Intendente, por lo menos en el caso de un concejal del Frente Progresista Cívico y Social, a través de su partido político, ha dejado entrever, a través de una información aparecida en las redes sociales, en el día de hoy, en el sitio oficial del REM, que no está muy de acuerdo en otorgarle al Intendente esta posibilidad de transferir estos dineros a la cuenta sueldo. Pero más allá de eso, ya veremos cómo se desarrolla mañana la sesión, donde seguramente la voz más importante será la de la concejal María Ana Menghini. Si tuviera la Tansi, podríamos decir la Tansi, pero no va a estar. Mañana a las 8 y media, ¿por qué se hace la reunión? Primero, porque es una sesión ordinaria, que se prefirió directamente ir a ella y no hacer una extraordinaria, por lo tanto, la medida de fuerza continúa y continuará hasta el día de mañana, hasta que los empleados municipales vean el ticket de la transferencia, el ticket bancario de la transferencia. Pero más allá de los temas que ya estaban planteados y los proyectos que se iban a tratar en el Consejo Deliberante, que no van a ser muchos, porque reitero, está la ausencia del PRO, y generalmente se tiene muy presente esto, ¿no? En esa oportunidad, dos proyectos van a ser tratados el Departamento Ejecutivo Municipal con un voto especial para poderlos tratar sobre tabla, inmediatamente, un proyecto por vez, sobre tabla, con obviamente la anuencia de todos los concejales, es decir, el acuerdo de todos los concejales para que no pase a estudio de comisión, porque es norma por reglamento de que los proyectos del Departamento Ejecutivo tienen que pasar a estudio de comisión sin más, y posteriormente el tratamiento de los proyectos concretamente. Pueden llegar a salir los dos, como puede llegar a salir uno solo. Si sale uno solo, no se soluciona el problema. Si salen los dos, probablemente se pueda solucionar el problema. Estamos hablando de la Administración Municipal, a raíz de haber recibido un ATN de también 700.000 pesos, y también de la recaudación que se ha hecho durante todos estos días de la tasa municipal más el ingreso de coparticipación por patente, entre otras cosas. Bueno, muy bien, señores. Esto, reitero, y además mañana se aprueba, entre otras cosas, un monto de 65.000 pesos hasta que entre el dinero de la provincia, un dinero que es exclusivamente para la construcción o el entubamiento, mejor dicho, del canal Perón. Eso también fue entregado hoy por el Intendente Roberto Gustavo de Esa en persona a los concejales para ser tratado. Es decir, la transferencia de 65.000 pesos de una cuenta a otra cuenta para ser utilizado para la compra justamente de los tubos y la obra concretamente, hasta que ingrese el dinero que tiene que enviar la provincia para cubrir justamente esa obra comprometida, en este caso, por las autoridades provinciales. Esto es lo que va a pasar el día de mañana, y obviamente hay una gran diferencia con lo que pasó en Venado Tuerto. Una gran diferencia. Los representantes de la Asociación de Trabajadores Municipales de Venado Tuerto se reunieron con el Intendente José Luis Freire y de una medida de fuerza que estaba pautada con toda rigurosidad porque el Intendente hace dos o tres meses, estamos hablando de solamente dos o tres meses, venía pagándole a los empleados municipales en dos veces, en forma retrasada, fuera de término, pero en dos veces, decidieron los empleados hacer una medida de fuerza. Nosotros lo reflejamos aquí la semana pasada. Esta semana cambió absolutamente todo. Francisco Villalba, que es el recientemente electo secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales de Venado Tuerto, contó lo siguiente, escuche la diferencia que hay con la postura del gremio de nuestra ciudad. Gracias a Dios, tuve una gran charla con el secretario de Inver y el Intendente Municipal, donde ellos tenían una propuesta, a la cual nosotros lo hemos escuchado, y la realidad de las cosas, hemos aceptado la propuesta del Ejecutivo Municipal, porque no es la que realmente había salido anteriormente, sino otra, mejoraron más la propuesta, y entonces nosotros lo vimos con buenos ojos, que han puesto un esfuerzo, y bueno, gracias a Dios, el día a día nosotros estaríamos cobrando hasta la categoría 18, y el resto pagarían el 18. O sea, que el 10 pagarían hasta la categoría 18, y el 18 pagarían el resto de las categorías. Bien, esto alcanzaría para satisfacer entonces este reclamo que ustedes hacían de acercamiento de categorías. Exactamente, lo que nosotros queremos es que realmente siempre los trabajadores se encontraran con su dinero, para los que menos ganan, y también para los que realmente hemos hecho reclamos para la categoría alta, y bueno, hoy está pasando la municipalidad, y le han ofrecido lo mejor, y bueno, nosotros aquí vemos que hay una satisfacción hacia los trabajadores, y bueno, gracias a Dios hemos solucionado el tema. ¿Existe posibilidad de continuar las negociaciones? Porque esto ya es el segundo mes que se da, digamos, para que no ocurra el mes que viene y tengan que volver otra vez. Sí, lo entiendo porque nosotros hemos planteado al señor Intendente también, que más o menos el día 30 ya está reuniendo con el sindicato para ver la posibilidad, porque nadie conoce mejor el manejo que los otros. Nosotros escuchamos a los compañeros, los delegados, principalmente de cada sesión, de ver qué es lo que piensa y cómo. Entonces nosotros veníamos a plantearle al Ejecutivo Municipal la forma de que los haga participar en las reuniones de decisiones de pago de los trabajadores, donde el señor Intendente y el contadorismo nos van a dar satisfacción para que nosotros todos los fines de mes estemos sentados con ellos y buscamos una solución en los conflictos. Lo que no queremos es conflictos, lo que queremos es cobrar. ¿La reunión de hoy fue con delegados? No, trajimos un representante de algunas sesiones, el más grueso de la representación, y bueno, acá participó un empleado jerárquico, acá participó pavimento y mestranza, porque acá están los chicos que pertenecen a la mestranza, bueno, que son los que más presentativos hay en el nivel local. Entonces, que hiciéramos de participar en todo y de acá para adelante va a empezar a ser así, porque vamos a tener una participación en los pagos de sueldo más claros, más juntos. Francisco, bueno, en algún momento y en el comunicado ustedes expresaron que no van a permitir que haya presiones. ¿Esto también se habló con el Intendente? ¿Que ha habido presiones? No, no, no hablábamos del tema de eso, chicos. Yo lo que quería escuchar... Usted está en el comunicado que usted le comentó. Exactamente, exactamente. Yo creo que no me escuendo y no digo las cosas que tengo que decir con respecto a ese acuerdo. Nosotros queremos que... porque nosotros los conocemos bien. Somos gente de muchos años de servicio. ¿Me entendés? Sé cuando el trabajador va a parar porque tocar el bolsillo es un empleado municipal que a veces no va a parar. Muchas veces, hoy por hoy, aprovechamos muchísimas cosas que no voy a nombrar porque me parece un poco media salida del tema. Porque el trabajador trabaja porque a fin de mes quiere llevar el sostén a su casa y pagar lo que debe. Lo demás, que interpreten las cosas como quieran. Que si tienen que echarle una culpa, el culpable soy yo. Todo, todo lo que hay mal hecho, yo lo he hecho, pero es para el bienestar de los compañeros. Señores, vamos a establecer aquí la pausa en las noticias. En instantes continuamos con mucha más información para todos ustedes en esta semana que se presenta por lo menos maravillosa desde el punto de vista climático. aprovechela porque tenemos un septiembre lluvioso. No hay que olvidarse. Tenemos un septiembre lluvioso. Mañana va a ser un día espléndido. Por consiguiente, mañana como actividad principal estará, además de la sesión a las ocho y media de la mañana, al aire libre el acto oficial del Día del Maestro. Recuerde, a las 10 de la mañana está, digamos, programado, ahí está la palabra, iba a decir pronosticado, no, programado el homenaje y la ofrenda floral en el cementerio. Posteriormente, 10.30, el acto oficial en Plaza Sarmiento. Y el día domingo se hace la misa de cuerpo presente. El día domingo la misa de cuerpo presente para los docentes fallecidos. Así que están todos invitados. Mañana obviamente no hay clase, reiteramos, mañana no hay clase, los docentes no trabajan porque es su día, entonces no hay actividad educativa en el día de mañana pero sí está el acto oficial donde habrá reconocimiento a los docentes jubilados. En el día de hoy hubo algunos agasajos en algunos establecimientos educativos, entre ellos la escuela C.031 que como todos los años organiza un almuerzo para todos los docentes de su propio establecimiento. Ahora sí, la pausa, ya venimos. Gracias.